Para poder elaborar este vestido vamos a utilizar los siguientes materiales. Para este vestido vamos a utilizar canesú básico, como ya lo pueden observar en el video que les dejo el link en la caja de descripción. Como canesú básico inclinado, el inclinado nos da esta forma de la manga que tenga la inclinación para que se vaya hacia abajo. Una vez que ya tenemos el canesú inclinado vamos a tejer la parte de la cintura, de la sisa a la cintura. Tejemos recto así como estamos tejiendo aquí para poder llegar a la cintura. En la parte de atrás quedó abierto para colocar botoncitos y no cuesta trabajo al ingresar la cabecita. Vamos a llegar hasta la altura de la cintura para poder explicarles la forma de tejer para nuestra falda. Después de la unión de la sisa trabajamos lo que fue tejido recto hasta llegar a la cintura. En la cintura colocamos una vuelta en color mostaza dorado o amarillo y ahora vamos con el largo de la falda. ¿Cómo vamos a trabajar el largo de la falda? Presten atención por favor. A partir de donde nos quedamos subimos con tres cadenas, perdón, hacemos uno, dos puntos y el primero cuenta como punto alto. Y vamos a hacer, a ver serían tres cadenitas. Si ustedes lo quieren amponcito vamos a hacer un punto y un aumento por esta primera vuelta. Si no vamos a hacer dos puntos, un aumento, uno, dos y aquí va mi aumento. Y continuamos con dos puntos altos normales, uno en cada punto, uno, dos y en el siguiente mi aumento. Otra vez uno, en el siguiente otro y continúo con mi aumento. Y así nos vamos a ir por toda nuestra vuelta número uno. Solamente la vuelta número uno va a tener aumento. De ahí en adelante tejemos recto hasta el largo total, pero mientras vamos a trabajar esta primera vuelta. Bueno, después de tejer la vuelta de aumentos, vamos a tejer un punto alto sobre cada punto hasta el largo total que vamos a tener de este vestido. Vamos a seguir trabajando y nos vemos al final de nuestro largo. Como ya hemos llegado al largo total, vamos a hacer las últimas dos vueltas en color mostaza antes de la terminación. No vamos a cortar el hilo. En el punto donde nos hemos quedado, vamos a hacer nada más nuestro cambio de color. Sin cerrarlo, nos quedamos al último. Bueno, vamos a hacer el último punto alto. Normal. Lo ingresamos, sacamos y no cerramos con el color base. Vamos a hacer el cierre con el cambio de color, haciendo punto deslizado. Y ahora sí vamos a cerrar con punto deslizado en la tercera cadena. Tejemos dos vueltas más en color mostaza y nos vemos para la terminación. Ya tenemos el largo total con nuestras dos vueltas adicionales en color mostaza. Ahora vamos a hacer los detalles que tenemos en la parte superior para que tenga un efecto de abanico. Y les voy a enseñar cómo lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar del lado trasero como hemos trabajado nuestras vueltas. Y vamos a ubicar a partir de donde cerramos el punto. Espero lo puedan observar. Vamos a ingresar nuestro gancho entre este punto y aquí vamos a subir con tres cadenas. Hacemos uno, dos y tres. En ese mismo punto, tomando el punto por atrás, vamos a hacer cinco puntos altos. Dos, dos, tres, cuatro y cinco. Este es mi último punto alto. Ahora vamos a contar. Uno, dos. En el tercer espacio igual tomamos por detrás el punto y vamos a hacer un punto deslizado. Y este sería mi primer abanico. Nuevamente vuelvo a contar. Uno, dos. En el tercero igual por el punto tomándolo por detrás. Uno, dos, tres. Hacemos nuestro abanico. Perdón, de cinco puntos altos. Empezamos con el primero. Y así vamos a repetir la secuencia por toda nuestra vuelta. Va a ser abanico, tres puntos de separación, punto deslizado, abanico, puntos de separación y puntos deslizados. Y eso lo vamos a repetir por toda nuestra vuelta. Bueno, pues ahora vamos con nuestras mangas. Vamos a tejer en este mismo color solamente empezando por atrás, por aquí abajo, puntos altos. Alrededor, cerrando en la parte baja de la manga. Al llegar a más o menos a esta altura, unas cinco o seis vueltas, cambiamos una vuelta en color mostaza y terminamos nuestro largo total. Voy a hacer una manga para que vean cómo vamos a trabajar esta manguita y así vamos a repetir en la siguiente manga. Bueno, chicas, nuestras mangas solamente las trabajamos como les había indicado, un punto sobre cada punto hasta el largo total. Y finalizamos con puntos bajos, ¿sale? Esta es una manga, realizamos un punto bajo todo alrededor de mi cuello y mi manga igual. Un punto sobre cada punto cerrando en la sisa y finalizamos con puntos bajos. Y así es como nos ha quedado nuestro vestido. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y subir sus fotos de sus vestidos, ¿sale? Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.